Pido permiso señores para poderle cantar Este corrido que en vida se lo voy a dedicar A un personaje exitoso del cual tengo su amistad Nacido un día en Cerritos, allí en San Luis Potosí Vivió su infancia dichoso, contento y muy feliz Marita su primera novia Su don le hizo descubrir En la pizca de naranja Con su hermano y su papá Se la pasaba soñando De que un día iba a triunfar La yo le dijo mi apoyo Siempre te lo voy a dar Su salto al cine y la tele La fama pronto le dio El poema de rostros tristes Millones de discos vendió En el poeta oficial El grupo brindis se volvió Ya yo su amor imposible Nunca pudo conquistar Con el paso de los años Se volvieron a encontrar Se volvieron a encontrar Ella le dijo de niños Fuiste mi amor de verdad Compositor y poeta Compositor y poeta Con el paso de los años Vive con mucha humildad Con todos es generoso Amigo a carta acabar Muy orgulloso con Nacho Con los rookies disfruta cantar Ya con esta me despido Suenen platillos y bongos Este corrido lo hice Con orgullo lo pregono Para mi amigo Francisco El gran Pancho Montelongo Y ya Jazakán